Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la salmonellosis. Bueno, una infección. Una infección por salmonella. Así se le llama. Salmonellosis. Es una enfermedad bacteriana. O sea, es un germen, ¿no? Es un germen común que afecta el tubo intestinal. La bacteria de la salmonella generalmente vive. Sí, decimos. Generalmente vive. En los intestinos de los animales, pero también en el intestino de los humanos. Al estar en los intestinos, pues se expulsa mediante las heces, o sea, materia fecal. Que es la forma más frecuente de infección en los humanos a través de agua contaminada con heces. Alimentos también contaminados con heces de, pues, de algún animal que, pues, haya contraído anteriormente. La salmonella. Es una bacteria. Algunas personas pueden cursar sin síntomas. Claro. Pero puede contagiar a otros. Lo sabemos. Ahora, una gran parte de las personas infectadas van a presentar los síntomas más comunes. La diarrea. La fiebre. Los calambres abdominales o estomacales. Sí, dentro de las 8 a 72 horas siguientes a la exposición, o sea, a recibir la infección. La mayoría de las personas que están fuertes, que están sanas, fortalecidas, pues, no tardan mucho en recuperarse en unos cuantos días. Quizá una semana. Pero aquí es importante que tengamos en consideración que la recuperación no es toda, ¿no? No es al 100%. En algunos casos, por ejemplo, la diarrea puede causar la diarrea. Soy infectado, luego me da diarrea. El cuerpo se trata de defender expulsando al germen. Entonces me aparece una diarrea bastante fuerte, ¿no? Intensa. Esa diarrea me puede causar deshidratación grave. Entonces sí, es importante atender desde un principio y no arriesgarse. Pueden desarrollarse complicaciones. Eso pone en peligro mi vida. Esto es si las... Si la infección se propaga a otras zonas fuera de los intestinos. Digamos que tengo una úlcera que se perfora y yo tengo la salmonella, pues sí, realmente puede ser bastante fatal. Ahora, el riesgo de contraer esta bacteria, la salmonella, o sea, la infección por salmonella, es más alto si se viaja a lugares que no tienen buen sistema de agua potable o de alcantarillado. Entonces, pues es más fácil que uno se infecte. Bien, pero veamos. ¿Cómo puede darse la infección? Pueden ser producto de la ingesta de carne. Carne, ¿eh? No estoy en contra de la carne, pero sí. El mal manejo sí estoy en contra. Puede ser carne de res, carne de aves. O también pueden ser huevos. Productos a base de huevo crudo o poco cocidos. O también de leche, pues, no hervida. También es probable que ahí. Pues sobre todo a veces se nos antoja mucho consumir productos artesanales. Leche bronca, ¿no? Leche, sí, puede tener mejor sabor. El problema es de que hay poco cuidado cuando se ordeña la vaca. Sí, la... Se hace a mano. Entonces, pues, ahí hay que tener muchísimo cuidado. Las uberes de las vacas pueden estar sucias. O bien la persona que está ordeñando la vaca. O bien el balde donde se coloca la leche. O bien, ¿verdad? El manejo no refrigerado también constituye un problema. En fin, hay varias cosas, ¿no? Ahora, el periodo de incubación. O sea, el periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre yo exponerme al germen, o sea, a la salmonella, y la enfermedad. Pues es muy rápido, ¿eh? Puede ser de seis horas. O bien puede tardar, si yo soy muy resistente, hasta seis días. Con frecuencia, las personas que tienen salmonellosis, pues, en un principio piensan que tienen lo que llamamos gripe estomacal, porque hay mucha mucosidad cuando está orando la persona. Tenemos que estar pendiente de los síntomas. Hay que abarcar más síntomas para estar más seguros, más conscientes. Puede haber diarrea. Ya quedamos, ¿no? Cólicos estomacales o abdominales. Se presenta fiebre, como en todo caso, de infección. Náusea. Aquí sí puede haber vómito. Escalofríos. Dolor de cabeza e incluso sangre en las heces. También puede haber sangre en las heces. Estamos hablando de una salmonellosis. Pueden durar los síntomas, pues, pocos días. Digamos, una semana. Pero igual puede durar hasta diez días. Pero aún así es posible que pasen incluso meses antes de que los intestinos vuelvan a... a, bueno, pues, a la deposición normal. O sea, a obra con normalidad. Pueden pasar hasta meses. Entonces, sí. Habrá que atenderlo pronto, porque ya vimos que puede tener consecuencias pues incómodas, molestas, a largo plazo. Y puedo tardar en resolver. Lo cual, pues, desde luego me va fragilizando. Vamos a ver, puntualizar en las causas. Bueno, si ya sabemos que la bacteria de la salmonella vive en el intestino de los animales, de las aves, además de los reptiles, porque tenemos mascota. Y también el intestino de las personas que ya están infectadas. Bueno, entonces, ¿cómo viene el contagio? Pues puede venir por consumir alimentos o agua contaminada, o alimentos o agua contaminados con heces. Veamos entonces a detalle al agua y los alimentos infectados. Bueno, los alimentos que con frecuencia pueden estar infectados son carne cruda de res, de ave, pero también de mariscos. Ahora, ¿en qué momento se contamina la carne? ¿Verdad? Es posible que las heces ingresen a la carne cruda, sea de res, sea de ave, durante el proceso de matanza, ¿no? de sacrificio. Hay lugares que no están, ¿verdad? Para ser admirados. Y mucho menos en donde sacrifican los animales. Ahí se contamina la carne. Ahora, ¿los mariscos dónde pueden contaminarse? Bueno, sabemos que las playas están muy contaminadas porque muchos drenajes van a dar exactamente al mar. Si hay mucha población, hoteles y demás, desarrollos turísticos, ¿a dónde irán las aguas? Gran parte al mar. Entonces, ahí pues están los mariscos, ¿no? Lo que consumimos a veces crudo, ostiones, almejas y demás, ¿no? O sea, lo de concha. Y bueno, pues están alimentándose muchas veces pues de todas estas aguas de drenaje, ¿no? De sanitarios que van a dar al mar. De ahí pues se recolectan. A veces hay criaderos, ¿eh? Cerca del mar, cerca de donde hay drenajes. Y bueno, pues uno se come cuando andan turisteando, pues mariscos crudos se antojan, ¿no? Pero hay mucho riesgo. Claro, pueden tener salmonella y de ahí ya saben, diarrea, fiebre, escalofrío y demás. Entonces, pues en este tipo de alimentos pues habrá que tener cuidado cuando uno de viaje, ¿no? Aunque no sepa igual, pues tienen que ser bien cocidos para arriesgarnos menos. Ahora también huevos crudos o poco cocidos, ¿no? También así es como se obtiene la infección. Así es como uno se expone a la infección. Algunas personas pues toman huevos crudos en su licuado o en su jerez a la antigüita, ¿no? Se sirve unos jerez huevos de codorniz, huevos de gallina pues crudo. No tenemos el conocimiento suficiente hoy en día pues se sabe más, ¿no? Que la cascara del huevo aunque parece una barrera perfecta contra la contaminación pues no es así porque a veces están cascados los huevos, o sea, están rajados, están golpeados sobre todo pues en una economía urbana se aprovecha todo, entonces aunque se rompan en el transporte los huevos de gallina o de codorniz pues los va separando el que los venden, ¿no? Los que están rotos o rajados y pues se lo venden al que hace los pasteles, al que hace el pan, así, pero pues ya se contaminaron, se contaminaron por efecto del defecto que tiene el huevo, pero ¿qué creen? Hoy se ha pues ya indagado más porque hay mucha gente que le da salmonelosis y dicen bueno, quizá te consumiste algún huevo que estaba cascado, estaba golpeado, tenía rajadura y no, resulta que la gallina que tiene salmonelosis pues ya ya pone los huevos con todo y salmonel al interior, ¿sí? ¿y qué se hace con eso? Sobre todo la gente que cuida mucho su salud, los aderezos, ¿verdad? las mayonesas, las salsas esas rancheras o no, que le agregan a las ensaladas se hacen con ese tipo de huevos entonces ya llevan salmonelosis aunque todo lo demás sea un restaurante muy fino de mucho caché de todas maneras lo que se hace con huevos de esta dudosa procedencia o calidad buscando una economía mal entendida para los clientes pues termina enfermando al cliente, ¿no? en este caso se vuelve paciente, deja de ser cliente. Bueno, hablábamos también de la leche, ¿no? que no está hervida que no sabe mejor así directo de la vaca decimos, ¿no? pero hay que tener cuidado porque en el proceso pudo haberse expuesto a la salmonela el producto y pues ya se le quita los sabros ya tiene bacterias puede tener salmonela o sea mucha higiene, ¿no? mucho cuidado siempre hay que estar pendiente incluso cuando se consumen frutas y verduras algunas frutas y verduras frescas en especial las variedades que se importan pues pueden haber sido irrigadas en el campo pues con aguas negras o con aguas contaminadas si no quiero exagerar pero casi siempre son negras, ¿eh? ahora la contaminación también puede ocurrir en la cocina estamos hablando de cómo ponerle barrera a este germen, ¿no? a la bacteria la salmonela para no contar ¿qué? salmonelosis puede ocurrir la contaminación también en la cocina al manejar la carne hay que tener mucho cuidado no salpicar estarse enjuagando las manos porque está uno tomando contacto con una carne que habrá que aceptarlo ¿no? se oye fuerte pues es un cadáver en descomposición lleno de bacterias entonces las personas piensan que la carne está limpia si está limpia en un sentido pero pues está pues llena de bacterias que puede ser la salmonela también entonces la misma tabla donde se está cortando la carne se utiliza para las verduras las que se comen crudas como son las ensaladas pues ya se contaminó ya lleva salmonelosis hay que tener mucho cuidado que no haya contaminación cruzada entonces esto requiere mucha atención o sea labor extra ¿no? decimos pero en los restaurantes tendrán este cuidado de no salpicar utilizar con gotas de sangre utilizar pues tablas diferentes cuchillos diferentes mesa diferente no creo no se ve ¿no? ahora si tiene la salmonela la persona cuando estamos consumiendo nuestros alimentos en un lugar que carece de agua sea un puesto que andamos con la prisa pues para empezar a saber cómo lava los trastes ¿no? los platitos o lo que nos proporciona para para contener el alimento vasos o y luego hay que pensar pues a dónde va el baño la persona si tiene esa salmonela maneja dinero ese dinero pasa por muchísimas manos a veces cobra a mano pelona decimos y le sigue ¿no? bueno hay que tener cuidado definitivamente esto puede ser bastante severo ya vimos que puede tener incluso consecuencias muy funestas ¿no? porque la persona se deshidrata porque la persona pues se debilita bastante entonces hay que tener cuidado con las superficies también infectadas ¿no? porque luego ¿qué? tocamos superficies infectadas por persona o mascotas que ya contaminaron nos exponemos al germen nos ponemos los dedos en la boca a veces este hábito lo hemos logrado controlar de tallarnos los ojos metiendo los dedos a la boca o tocando los labios pues estamos llevando directamente el germen bueno vamos a buscar exactamente cómo recuperarnos ya tener una digestión correcta adecuada restablecer la flora intestinal muy importante para ya tener deposiciones normales o regulares de lo contrario estamos siempre con el estómago muy inflamado nos arde bastante sentimos muy muy tensos muy duros del estómago ruidos extraños que sentimos no decimos gruñidos gruñidos entonces todo eso es que aún no se ha establecido bien la digestión el estado normal de los intestinos para que trabajen y no estén causando tanto malestar nos estamos debilitados nos absorbemos bien nos sentimos muy frágiles estamos ya debilitados y en esas circunstancias cualquier germen o cualquier enfermedad pues va a victimizarnos fácil porque no estamos en condiciones defensivas correctas y entonces sucumbimos y de eso se trata de que cuando se requiera fortaleza o un sistema inmune pues estemos realmente gozando de cabal salud para evitar que seamos acometidos por padecimientos que a veces escuchamos por todos lados que acechan no vamos a protegernos bien es la mejor protección estar con salud con un buen sistema defensivo estar bien nutridos y con esto la libramos bastante bien y sobre todo que la digestión sea adecuada que no cause molestias que no cause pues debilitamiento y que absorbamos bien lo que estemos consumiendo para que entonces si venga la fuerza venga la inmunidad y la resistencia bueno vamos al corte regresamos bien estamos platicando entonces de cómo evitar infecciones aunque estamos platicando acerca de una bacteria la salmonella que causa muchos estragos y que se encuentra definitivamente pues en los alimentos que no están bien preparados con cuidado verdad con ingredientes que pues no están contaminados también a su vez de lo contrario pues sería un cóctel de bacterias lo que estamos preparando lo que estamos ingiriendo en casa pues sí que puede extremar el cuidado para que no haya contaminación que llamamos cruzada ¿no? en donde los gémenes de la carne pues pasan a la ensalada a veces a veces hasta vemos en lugares donde se alimenta uno hay de paso ¿no? por ejemplo están manejando la carne con las manos echan la cebollita la salsa bueno las cosas que utilizan para hacer más atractivo el consumo pero está contaminado a veces está con mucho polvo y demás ¿no? que está volando el polvo la gente le echa el aliento ¿no? cuando se acerca bueno entonces hay que tener cuidado ¿no? de que si está la salmonella siempre la acecho pues vamos a evitarla más cuando uno viaja ¿no? que va uno de vacaciones o visitar a algún pariente lejano se expone mucho y llega uno muy enfermo y está donde recuperarse entonces si uno está al pendiente de los puntos críticos de contaminación pues si la libra uno bastante bien estamos platicando que hay que manipular correctamente los alimentos si no los manipulan correctamente pues no hay que consumir porque las personas muchas veces quizás usted no lo crea pero muchas personas que van al baño no se lavan las manos después de ir al baño después de regresar o bien cuando cambian pañales bueno a veces cambian pañales de bebé o de adulto entonces todo eso pues es una contaminación que si hay que atender mascotas bueno es un tema sensible las mascotas todos tenemos mascotas todos queremos nuestras mascotas y la verdad pues a veces nos incomoda que hablen de los riesgos pero si hay que hacerlo no pasa nada por ejemplo los animales las mascotas especialmente las aves y los reptiles pueden tener la bacteria de la salmonella no solamente en las heces en las plumas en el pelo la piel claro en sus heces también algunos alimentos para mascotas aquí hay que tener cuidado que a veces pues salgan a la prisa y por ahí compramos está el bulto abierto déme un kilo de alimento para mi mascota para salir del paso pero muchos alimentos están contaminados con salmonella se infectan los animales y de ahí a nosotros que tenemos acercamiento con nuestros animales de compañía pues ya también los infectamos por alimentos también ya vimos que de los huevos de gallina también a veces ya trae la salmonella adentro aunque no venga agrietado el huevo o a veces pues vienen manchados con heces pero como si digamos que el huevo respira pues penetra la bacteria al interior del huevo en este caso hay que tener cuidado también con el alimento para las mascotas que no compraron en cualquier parte si sería un ahorro mal entendido sea de tiempo sea de economía hay que evitar entonces los factores de riesgo de infecciones esa actividad que nos ponen en contacto con la bacteria hay que tener buena salud no porque si no nos exponemos tenemos débil la resistencia a las infecciones en general nos viajamos no ya casi no se viaja pero la gente que tiene esa necesidad por es su profesión ¿no? viajar bueno pues tiene que tener cuidado ¿no? porque en verdad hay variedades de salmonella que causan fiebre tifoidea y es un problema serio ¿no? da fuerte puede ser funesto ¿no? puede ser fatal que nos agarre una fiebre de tifoidea en otro país bueno la gente que cuida animales que esté en contacto con ellos vamos a insistir aves reptiles pues pueden tener la bacteria de la salmonella les paso un tip incluso reptiles las tortugas ¿no? también serpientes todo eso pues muchas tortugas proceden de cloacas o sea de drenajes los que son capturados en lo que llamamos en vida libre generalmente son de drenajes o sea imagínense el tipo de infección que es ese pobre animalito ¿no? y no lo atienden no lo curan no le dan alimentación sino de inmediato lo ponen en el mercado habrá que tener cuidado claro que si me consta la captura en aguas negras o en drenajes de estos animalitos ¿no? simpáticos agradables entonces habrá que tener cuidado en donde se adquieren los animalitos porque si no son de captura de vida libre pues tienen en su piel en su pelo en este caso en su caparazón o en sus deposiciones bueno una cantidad enorme de bacterias de parásitos y demás no solamente de bacterias bueno vamos a escuchar a a Iván Jorge Iván tiene comentarios siempre muy interesantes con qué podemos atender una salmonellosis Iván platícanos cuáles son las opciones adelante te escuchamos claro que sí maestro muchas gracias para atender efectivamente una salmonellosis con plantas que nos provee la medicina tradicional bueno pues podemos hacer uso de la malvamonte la malvamonte es una planta muy reconocida para atender diversos procesos infecciosos particularmente bueno pues se le reconocen propiedades antibacterianas antisépticas ejerce efectos antivirales y antifúngicos es una planta muy completa que nos permite atender este tipo de estados infecciosos que se producen en el aparato digestivo particularmente bueno pues la planta dentro de la medicina tradicional ha sido empleada popularmente para atender el empacho es decir aquella afección que se origina por ingerir alimentos descompuestos este tipo de afección bueno pues también produce mucho dolor de estómago produce diarreas abundantes y mucha calentura dado el estado infeccioso que se va generando en este caso la malva monte tiene la capacidad de suavizar los tejidos mucosos del estómago que se encuentran irritados como consecuencia de la intoxicación también gracias al efecto antibacteriano que ejerce nos permite corregir el proceso infeccioso y minimizar la absorción de toxinas por parte del intestino corrigiendo así el estado infeccioso que está produciendo esta enfermedad otro dato muy importante es que la malva monte la podemos utilizar en el tratamiento de muchas afecciones digestivas generalmente en aquellas en las cuales se produce mucha inflamación y mucha irritación en la mucosa gástrica es una excelente planta que nos permite ejercer una función antiinflamatoria una función antibacteriana y particularmente protectora de las mucosas del aparato digestivo por lo cual la podemos utilizar con mucho éxito en el tratamiento de la gastritis tiene la capacidad de aliviar el dolor que produce esta afección pero también la malva monte se encarga de reducir el exceso de acidez gástrica que la produce de igual manera la puede emplear con mucho éxito en el tratamiento de las úlceras en este caso al ser una planta que se encarga de proteger la mucosa gástrica tiene la capacidad de aliviar los ardores que producen las úlceras es muy importante emplearla para prevenir úlceras de estómago para prevenir úlceras de duodeno en este caso bueno pues también la planta tiene la capacidad de revertir este tipo de heridas generalmente cuando el exceso de acidez ha provocado lesiones ya sea en los tejidos del estómago o en los tejidos mucosos del intestino pues empiezan a perturar estas úlceras en este caso la planta tiene muchos taninos los taninos bueno pues son sustancias activas que nos permiten ejercer una función astringente y cicatrizante de ahí la explicación que se da de esta planta por su capacidad para resolver problemas digestivos asociados a la diarrea y para reparar este tipo de lesiones que se producen en el estómago y que también se producen en el intestino ahora hay otro dato muy importante la malvamonte se emplea con mucho éxito para atender también problemas del aparato urinario aquí bueno pues se aprovechan básicamente el efecto antibacteriano que posee sus acciones antisépticas suavizantes y desinflamatorias estas bueno pues son muy importantes para atender aquellos trastornos de las vías urinarias mediante los cuales se llega a producir muchísima irritación por ejemplo la podemos utilizar con mucho éxito para atender problemas relacionados con la nefritis es decir la inflamación de los riñones en este caso la malvamonte tiene la capacidad de desinflamar los riñones tiene la capacidad de desinfectarlos de inhibir la presencia de esas bacterias que están produciendo el estado infeccioso y por supuesto nos va a ayudar a suavizar el dolor de igual manera cuando hay mucha inflamación en la vejiga urinaria lo que médicamente se conoce como cistitis bueno pues la planta es excelente porque también nos va a ayudar a desinflamar los tejidos de la vejiga urinaria tiene la capacidad de ejercer un efecto antibacteriano y antiséptico en la misma desinfectando así corrigiendo la presencia de aquellas bacterias que le están produciendo y por supuesto va a minimizar el dolor en este caso bueno pues van a disminuir notablemente aquellos síntomas que se le relacionan y que es la necesidad imperiosa de orinar las molestias al orinar que están relacionadas con el ardor también se va a minimizar la presencia de sangre en la orina cuando ya la infección es de mucho tiempo y bueno por supuesto también la planta va a tener la capacidad de inhibir la presencia de depurar la presencia de aquellas arenillas que llegan a localizarse en la parte baja de las vías urinarias entonces vemos que es un excelente recurso para atender infecciones propias del aparato digestivo pero que también la podemos emplear con mucho éxito en el tratamiento de infecciones del aparato urinario maestro vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando de cómo evitar las infecciones por gémenes que desde luego causan mucha merme en la salud no puede uno permitirse ese lujo de una enfermedad infecciosa porque pues nos fragilizamos demasiado muy incómodo molesto nuestras facultades se ven disminuidas y por lo tanto aprovechan digamos virus bacterias y demás que acechan nuestra situación fragilizada nos victimizan por eso que está al pendiente de que nada merme nuestras fuerzas nuestra salud siempre esté completa o sea integral bien le recordamos que si usted requiere alguna fórmula y no la solicita claro con gusto la elaboramos es más sencillo si usted nos proporciona un correo electrónico a donde enviar la fórmula una vez que ya está preparada que esté elaborada para que la llegue pronto así usted también inicie el tratamiento lo más rápido posible nuestra fórmula la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible para usted y bien puede enviarle a alguien la fórmula si usted ve que necesita alguna alguien cercano se la puede enviar a través del sistema a través de la página o bien si usted requiere adquirir su fórmula en la tienda en línea también da la facilidad de poder adquirir la fórmula en la tienda en línea para que no salga de casa y que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar y le llega pues de forma gratuita porque la fórmula que usted adquiera el envío el flete no cuesta entonces hay que aprovechar bien nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente mencionamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx para twitter para comunicarse a través de twitter que tenemos esa comunicación es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o para comunicarse a través de facebook el ángel de tu salud en méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria para que usted llame si no puede salir ahí le atienden le elaboran su fórmula sin ningún compromiso o bien pues desde ahí mismo se le envían hasta su casa cualquier parte del país no tiene costo el flete teléfono anotamos 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 tienda en Ecatepec tienda autorizada avenida avenida vía moreros número 46 en san cristóbal Ecatepec frente al laboratorio salud digna frente a la estación del mexibus estación san cristóbal en Ecatepec en el estado de méxico le doy el teléfono para que haga cita para su asesoría herbolaria para que pide informes también 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde tienda en Texcoco esto es en el estado de méxico nicolás bravo 214 primer piso nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fai pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco estado de méxico está frente a copel anote el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la ciudad de méxico en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís anotamos el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en circunvalación en la merced ciudad de méxico también tienda autorizada anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala entre general anaya y zavala a una cuadra del mercado de los dulces anote el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 también en la ciudad de méxico en huipulco ciudad de méxico tienda autorizada en calzada de tlalpa número 4450 local de color gloria san lorenzo huipulco en frente de un vips y a cuadra y media de la estación del tren ligero estación huipulco la atención es de lunes a sábado el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 tienda en el paradero del metro zapata tienda en el paradero del metro zapata avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata colina santa cruz atoyac repetimos avenida universidad ciudad de méxico avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata colina santa cruz atoyac anote el número telefónico para informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar así la fórmula la fórmula vamos a ver para qué vamos a utilizarla eso es muy importante no la utilidad de la fórmula en este caso pues es para las bacterias aunque estamos enfocando el tema a la sarmonela a este género realmente en las plantas cuando se dice antibacterial bueno se refiere a todas las bacterias no a una en específico así trabajan las plantas decimos antiviral pues hablamos de virus de hongos antifúngicas hablamos de que específicamente todos los hongos que son patógenos los va a eliminar regresemos cuando hablamos de antiséptico hablamos de que la planta es capaz de eliminar bacterias virus hongos y levaduras antiséptico bien en este caso pues vamos a utilizar una fórmula antibacterial para atender la sarmonelosis que es lo que aparece cuando uno tiene sarmonelosis o sea presencia de sarmonel en el organismo se expuso se infectó bueno tengo diarrea intensa fuerte con mucosidad con fiebre pues padezco de calambres abdominales o sea en el estómago encogimientos fuertes y violentos con calambres la diarrea puede ser causa de una deshidratación grave por lo tanto no hay que deshidratarlos hay que frenar la diarrea pero eliminando el germen cólicos estomacales náuseas vómitos escalofríos mucho dolor de cabeza incluso hay sangre en las heces son algunos de los síntomas frecuentes infecciones por sarmonela entonces se pierde el apetito obviamente se enflaquece la persona se debilita se fragiliza bueno vamos a fortalecerla y vamos a eliminar el germen ¿no? la bacteria causante de esta infección que como vimos ahora la recuperación no es tan pronta bien anotamos entonces la fórmula primero las plantas que serían malvamonte eucalipto pericón cenizos de monterrey pimienta de bejuco meloncito voy a mencionar otra vez malvamonte eucalipto pericón cenizos de monterrey pimienta de bejuco meloncito mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y se toma como agua de uso si si la verdad es intensa como agua de uso si ya pasó la infección y aún no nos recuperamos de nuestro estómago sigue inflamado molesto bueno sería antes de cada alimento si tenemos diarrea si agua de uso que hay que recuperar verdad líquido que se está perdiendo si ya no hay diarrea se toma antes de cada alimento para restablecer la buena digestión bueno ahora cápsulas anotamos carbón vegetal activado omegas 3, 6 y 9 probióticos con vitamina B6 yúmel nuevamente carbón vegetal activado omegas 3, 6 y 9 probióticos con vitamina B6 yúmel se escribe con y yúmel bueno una de cada una y se toma antes de cada alimento ahora el elixir que principalmente va a restablecer la salud la energía no sentirse fatigado agotado y que el sistema inmune también se restablezca prontísimo utilizamos el elixir con AMLA el elixir con AMLA la clave 1801 AMLA no se lo olvide se toma un vasito desficador a levantarse y un vasito desficador antes de acostarse es un buen reconstituyente clave 1801 no se lo olvide bien pues continuamos ¿no? vamos a dar fórmulas cervales a las personas que nos hablan vía telefónica iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con la señora Lucía Reola Ramírez para servirle sí gracias entonces adelante te escucho mire doctor la fórmula es para mi nuera ¿nuera de qué edad? este mi nuera tiene 40 años 40 años sí 70 kilos y unos 60 de estatura ¿uno qué? unos 60 unos 60 de estatura ¿qué le sucede? mire ella ella tiene se le hace fíjese que le dio el COVID y desde antes tenía angina de pecho sí pero ahora se le hacen coágulos pero ahora se le hacen muchísimos coágulos y dice el doctor que le está creciendo el corazón no sé si será lo mismo angina de pecho y creciendo el corazón pues tiene que ver porque como hay insuficiencia cardíaca entonces el corazón lo que hace es crecer en un intento por seguir trabajando no es correcto pero bueno nos ayuda un poco eso pero mejor hay que resolverlo de la circulación sí doctor porque se pone muy malísima cuando le das los coágulos se le ponen grandes entonces ella se pone muy mal entonces ella va al cardiólogo y le ponen medicamento pero se pone malísima malísima y está muy mal vamos a hacer lo mismo pero con plantas entonces este ayúdenos por favor porque dice que el doctor dice que hay que ponerle una válvula pero la verdad nosotros somos debajo de recursos doctor y no se va a poder hacer eso entonces yo siento que con su fórmula que usted nos dé con su fórmula ella va a salir adelante yo tengo mucha fe en usted doctor pues yo en las hierbas así que así nos lo vamos llevando bueno voy a hacerle plantas estupendas no te mortifiques a ver para que haya una buena circulación y no se pues el corazón batallando utilizamos gorongoro tlacopatli también vamos a utilizar ella malvarrubia vamos a buscar más ah pues la hierba del negro también calamundín lo agregamos si desde luego rosa de castillo bueno es lo siguiente gorongoro tlacopatli malvarrubia hierba hierba del negro calamondín rosa de castillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se tiene que tomar como agua de uso ahora vamos con cápsulas ahora vamos con cápsulas utilizamos crisantelo flor cónica también buscamos más plantas aquí es importante el aceite de pescado vamos a utilizar también lecitina de soya si seguro bueno fue lo siguiente entonces de cápsulas crisantelo flor cónica aceite de pescado lecitina de soya de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien amigos pues estuvimos platicando acerca de evitar exponerse a las bacterias porque de lo contrario pues viene la infección la infección pues ya vimos que puede traer secuelas si no se atiende con oportunidad entonces lo mejor es estarnos cuidando no comer en la calle siempre es una una buena medida aunque a veces verdad sucumbimos entonces también los fármacos hay que tener cuidado los antiácidos pues si disminuye la acidez estomacal pero permite que más bacterias de la salmonella sobrevivan es una barrera ¿no? el ácido del estómago impide que pasen pero cuando estamos tomando antiácidos no prescritos pues pasa que nos debilitamos en en la acidez ¿verdad? de los ácidos estomacales y entonces ya transita libremente como por su casa la salmonella también cuando se usan antibióticos pues reduce la cantidad de bacterias buenas en los intestinos hay que restárselo luego la la flora intestinal porque de lo contrario estamos desprotegidos esas bacterias buenas combaten las infecciones pero si no están presentes porque ya fueron arrasadas por el antibiótico ya no tenemos defensas en ese sentido pues si penetran las bacterias libremente ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván muchas gracias por tus comentarios muy interesantes gracias por la invitación les pido con una frase de Marco Aurelio en ninguna parte puede hallar el hombre un retiro tan apacible y tranquilo como en la intimidad de su alma hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación